Así que nosotros tenemos una dinámica mientras estamos aquí, aparte de un plato tan rico. Así que quiero pedirle, por favor, ahí está la Agustina con esta galleta de la fortuna, que en esta oportunidad es para... ¡Julito! ¡Vamos, Julio, por favor! Saque ahí una galleta de la fortuna. ¡Ay, ay, ay! Cualquiera, ¿no? Vamos a ver cómo la va a abrir, el estilo. Y la pregunta es, ¿cuál es el trabajo más extraño que has realizado? El trabajo más extraño que has realizado... A ver, porque tú estudiaste teatro, ¿no es cierto? ¿Viviste fuera de Chile un tiempo? En Barcelona, mientras mi padre era agregado cultural de Chile en Barcelona. Aproveché, obviamente, y fui a estudiar cine. ¡Cine! Me titulé, terminé la carrera, y durante la práctica me llamaron por un trabajo que... no estaba generalmente en mi currículum, pero era hacer sonido directo. ¿Sonido directo? ¿Sonidista? Sí. ¡Genial! ¿Cine erótico? Por no decir porno. ¿Erótico o porno? Porno. ¿Fuiste sonidista de la vida? Porno, muy cortito. No, hice dos películas. ¿Pero cómo? Ah, pero dos películas enteras. Sí, pero no como actor, hiciste. No, sí, sí, sí. ¿Sonido directo? Sonido directo, y era solamente la referencia, porque ché, como... Como mirando para la caña. Como los compañeros que están acá, sí. ¿Con la caña? Con dos cañas, con dos cañas. Ah, con dos cañas. Dos cañas, y sí, por la... ¿En el fondo era la referencia? ¿En el fondo corto? No, largo. ¿Largo? Largo, que también era película de bajo presupuesto, entonces el diálogo, las actrices no eran actrices españolas, entonces eran como albanesas, rumanas, libanesas, muy guapas. Y todo se doblaba en el foley, que se hacía en la postproducción de sonido, y yo me preocupaba de los soniditos especiales que estaban en el minuto, pues la sábana, la ropa. ¿Era solo sonidista o te ofrecieron en algún momento hacer algo más? No. ¿Cuánto oculto el actor? ¿El actor reyó? Todavía no pensaba ser actor, todavía no pensaba ser actor. Yo pienso que ser actriz porno es un trabajo bien sobrehumano, ¿no? Es una pegadura. Sí. Muy profesional. Oye, pero explícame, Julio, pero... ¿Cómo, cómo, pero explícame un poco? A ver, les ponía ahí, no, pero no les podí poner... No, pues no había la valier, no había nada. No, pues hacía el fondo, o sea, iba ahí el fondo arriba. Le ha sonido referencia. Y eso después obviamente se hacía en postproducción del hostia, tío... Hostia, pero ven acá, sí, que me encanta todo eso. ¿Aprendió el banis? Sí. Pero la firme. La firme, pero... No, 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 Claudio. Yo creo que las primeras veces... ¿Te pasaron cosas? Así como que... ¿La primera vez? Sí. ¿En serio? Sí. Es que igual era... Pero no pidían que se vaya el equipo, no pidían esas cosas, como que salgan todos, menos el sonidista. Se quedaba un espacio, un equipo súper reducido. Claro, pero igual están mirando. Ocho personas. O sea, ocho o diez personas. Oye, ¿y hay que retomar mucho la toma? Sí, y cuando se retomaba, era también otra cosa súper loca que uno veía, que los actores se iban pa' un lado. Claro. Y en esa época, cuando no existía todavía el Viagra, entonces como que le pinchaban algunas cositas, que se le daban otros medicamentos, tenían algunos medios pollos que... Claro. Esas escenas que nunca terminan no son verdad. No, pero eso es falso, absolutamente. Claro, falso. Absolutamente. La realidad muy distinta. ¿Pagaban bien por esta pega? Pagaban muy bien. Esa en general se pagaba muy bien porque, bueno, hay diferencia en Estados Unidos, o sea, es mucho más grande, yo creo, la industria del porno que en España. En España es muy grande la industria. Y claro, una jornada pa' un sonista... Pero tú no fui, tú no trabajaste. Atentos, chiquillos. ¿Y por qué lo miráis así como diciendo que tú sabías eso? No, no, no. Porque todos los hombres sabemos algo de porno y sabemos que la industria del porno es más grande en Estados Unidos. Sí, heavy. ¿Y a ti te has llamado? ¿Te has llamado alguna vez nunca? No. Y en una jornada pa' un sonista directo le ganaba 180 euros en esa época el día. ¡El día! ¿Y por qué lo sacaste? Ahora, como está el euro, hermano, ¡pah! ¡Pah! Y las mujeres ganaban muy bien, mejor que los hombres. Yo tengo entendido que las big stars así como de porno tienen como... Ellas, por ejemplo, no marcan la escena. Tienen otros. No, pero hay un doble. Claro. Hay un doble. O sea, una doble. El standing. Que es súper loco que está piluche igual. Ella piluche también. Y marcan la escena, no la hacen. Porque después vienen las estrellas a hacerla. Y encuentro que esa pega a ser de doble de actor porno para marcarle la escena. ¿Cómo se había hecho? ¿Y no saliendo? ¿Se dijo a qué? Porque hay una película que se llama Realmente Amor, que es una película coral. Y una de las de la pareja se conocen así. Entonces están marcando siempre unas posiciones muy raras como... Y él la quiere invitar a salir a ella. ¡Qué buena! Es muy bonita. Por eso sé eso. Y ahí es caché. ¿Qué hiciste solo dos? ¿Qué hiciste solo dos películas? Ah, sí. Porque pude haber avanzado más en películas, pero me quise venir de vuelta, chica. Eso fue todo. Porque como si voy a seguir aquí, veo que no estoy saliendo de aquí tampoco y como que quería saber aprender más cosas que no estaba aprendiendo más de la escuela de cine. Y nada, pues dije, me vuelvo a Chile nomás. Bueno, si usted quiere ver entonces el sonido de las películas, porque tu prima no es pecado y Juanito, piernas suaves, puede ver entonces. Exactamente. Y si ve en una película donde dice sonido directo, triple J, eso es ahí. Porque nadie firma su nombre. Todo con saudón y la gente. Fuera triple J. Gracias por la experiencia, Julito. Salud. 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 Salud.